Sobre el tema, un bloque de los cívicos de La Paz considera discriminatorio el bono contra el hambre por su limitado alcance. Plantean que sólo se excluya de su pago a los funcionarios de esta. Sabemos que el hambre es de todos, su nombre dice bono contra el hambre, y bueno, todos sabemos comer. No por cobrar un bono, que han hecho un bono canasta, no tienen derecho, digamos, a cobrar. Y ante esa situación es que nosotros pedimos al gobierno de que se pague a todos el bono contra el hambre. A los únicos que no debían pagar debían ser a los funcionarios públicos en actividad. Ellos no tenían, después debían pagar a todos.